Por eso abandoné un poco la salida en vivo. Bueno, el tema de hoy es un poco la continuación del tema que hablé hoy en vivo, que tiene que ver con un poco de motivación, de comprensión, de autoayuda, para llevar adelante cualquier proceso mágico de transformación psicológico o de rituales que vos estés haciendo, o de metafísica o de afirmaciones. La idea es hablar de algunas cosas que son problemas que la gente por ahí no sabe cómo pensar o resolver y que viene muy bien repasarlos, ¿no? Entiendo que, por experiencia, que las personas cuando buscan la magia creen que nosotros solucionamos todos los problemas con un ritual y los rituales son una parte de un proceso mágico, ¿no? Pero la otra parte tan o más importante es que si vos no haces nada por vos mismo, los rituales o los dioses o las entidades o los guías espirituales no pueden hacer nada porque justamente los guías son guías, te dicen el camino está allá, para ese lado, ¿no? Ahora, si vos no tenés fuerza y voluntad para levantarte y avanzar por el camino, el camino no va a venir a vos, por más que vos hagas mil afirmaciones por día y digas que mi vida, no sé, mi vida es abundancia, es amor, yo soy, no sé, salud infinita, se van a abrir todas las puertas, me merezco que me vaya bien, sí, ok, ahí te va a ayudar, pero vos tenés que andar, levántate y anda como dice por ahí el evangelio, ¿no? de Cristo, el paralítico se levanta y anda, pero porque tiene la voluntad y cree que se puede levantar y andar, si no, solo no se va a poner de pie. Hay una cuestión que tiene que ver con la autoimagen, que yo siempre suelo charlarle a la gente, ¿no? Cuando uno está muy mal en la vida, eso coincide con que uno tiene una autoimagen de uno mismo totalmente negativa y en algunos casos, ¿qué es lo que ha pasado en la vida de la persona? Bueno, simplemente ha tenido una pérdida a veces económica y sin embargo la persona como ha estado tan aferrada y tan apegada a lo económico, se siente que no vale nada. Entonces ahí cuando pasa eso, uno tiene que hacer un gran trabajo interior, un gran trabajo espiritual, porque no puede ser que yo me haya identificado tanto con el dinero que ahora pierdo el dinero y me quiero morir. Yo no sé si ustedes han conocido gente que perdió todo el dinero y se quiso suicidar, yo sí, yo he atendido y he conocido, ¿no? Y sin embargo uno ve que la persona tiene familia, tiene hijos, podría tener proyectos, tiene un trabajo, tiene vida y sin embargo crees que no, no tiene sentido seguir viviendo. Pero cuando nos pega algo más fuerte como la pérdida de un amor, eso para mí, desde mi punto de vista, es mucho más fuerte, a veces se combinan las dos cosas, pérdida de dinero, de abundancia, pérdida de un amor, resulta que nuestra imagen, la imagen que tenemos de nosotros mismos pasa a ser negativa. Empezamos a sentir que no valemos, que no merecemos y empezamos a sacar conclusiones en función de cosas que sentimos, que simplemente las sentimos, no están en la realidad, están solamente en la mente. Pero simplemente por sentirlas las creemos reales, entonces ahí el bloqueo se hace cada vez mayor. Por supuesto que cuando hablo de bloqueo no hablo de una cuestión solo mental, hablo de una cuestión espiritual, hablo de una cuestión energética también. Si yo creo que no valgo nada y que no soy nada y que mi vida no tiene sentido, entonces ¿cuál va a ser la conexión con lo divino que tengo yo? ¿O cómo va a estar, como expliqué hoy, mi chakra corona, que me conecta a la divinidad, al infinito, a la no dualidad? ¿Cómo va a estar esa conexión? Va a estar bloqueada, porque resulta que yo no puedo, no me manden para entrar en el vivo, por favor, porque resulta que yo en un momento de desesperación tengo una mala imagen de mí mismo y ya no me creo hijo de Dios, ya no me creo que estoy destinado a hacer un aprendizaje y que en todo caso el sustento de toda la realidad es Dios. Es como que perdí toda esa conexión con lo divino. Y simplemente porque alguien me dejó. Porque alguien me dejó, empiezo a tener ideas raras, esas ideas raras yo las hago reales y cierro la conexión espiritual y ya no creo en la divinidad o no ocupa ningún lugar la divinidad en mi vida porque creo que todo está contra mí. Y en mi trabajo es común escuchar personas que dicen, todo está contra mí, hasta Dios, el libro del destino está escrito que a mí me va a ir mal, no puede ser que todas las cosas me salgan mal. Entonces las personas empezamos a creer cosas raras como que todo el universo conspira contra nosotros para jodernos la vida. ¿Y todo por qué? Porque alguien te dejó. Y si ustedes lo piensan fríamente, se dan cuenta que únicamente los seres humanos que tenemos tanto ego podemos creer una cosa así. La cuestión para no irme mucho de tema, la energía, por supuesto que se va a ver afectada. Hace poco hablé con un muchacho de Chile que me dijo así, mire Rodrigo, yo era una persona fuerte, importante y de pronto pasó esto, no viene al caso, yo estoy ayudando a la persona ahora, está mucho mejor, pero no viene al caso explicar lo que pasó. Entonces la persona empezó a sentir toda la vulnerabilidad, toda la humanidad, ¿no? Cuando uno cree que porque le funcionan dos o tres cosas bien, uno se cree el rey del mundo y se cree fuerte, y se cree algo que basta con que sople un poco de viento en contra para que uno se desmorone y uno se sienta nada, por dos o tres tonterías en realidad, y se desequilibra toda la energía y ese desequilibrio energético empieza a provocar síntomas, pesadillas, obsesión mental, agotamiento del cuerpo físico, bloqueo en los chakras, bloqueos energéticos, y síntomas que se parecen a los de la brujería. Claro, cuando hacemos un diagnóstico equivocado de la situación, siempre vamos por el mismo lugar. Todo esto lo provocó la brujería, porque no puede ser que porque me pasaron estas dos cosas, yo perdí toda esa fuerza. Es que esa fuerza por ahí nunca estuvo. Esa fuerza o esa idea de que uno era fuerte estaba sustentada en que las cosas iban bien. Entonces la persona tiene salud, tiene amor, tiene dinero, o tiene mucho dinero, entonces siente que es poderosa. Pero esa idea de poder es una idea equivocada. Entonces vos perdés el dinero, perdés el amor y te sentís un pobre infeliz, que no está conectado a lo divino, que ya no hay ninguna espiritualidad en tu vida, porque no es posible que si hubiera espiritualidad vos te va mal. Entonces pasamos a pensar de manera equivocada que no valemos nada. Primero nos creemos los reyes del mundo y después nos creemos que no valemos nada. Y no es ni una cosa ni la otra. Es simplemente una experiencia humana que nos está afectando en todos los niveles. Entonces empezar a trabajar la autoimagen implica trabajar todo esto y darnos cuenta de todo esto. Si no, caemos en el siguiente juego. Bueno, si toda la realidad es como yo deseo, entonces yo me voy a sentir que valgo de nuevo. No, vos te tenés que sentir que valés. No porque todas las cosas sean como vos querés o todas las cosas se pongan en contra. O tenés dinero, entonces valés. Si no tenés dinero, no valés un carajo. Si alguien te elige, entonces vos te sentís fantástico. Y si alguien no te elige, te sentís una mierda. No. Uno tiene que tener una autoimagen positiva de uno mismo, porque uno tiene valores, porque uno es una buena persona, porque ha hecho aprendizajes, porque es un alma que ha viajado y está haciendo una experiencia en este plano, en esta vida, porque hay personas que te quieren, porque hay personas que dependen de ti, porque tu aprendizaje va a beneficiar a otros seres humanos. Entonces hay que salir un poco del ego, de creer que somos lo que tenemos, o que todo está bien si todo está en sintonía con nuestro deseo. Si nuestro deseo no es real, entonces valemos una mierda. Entonces todo esto es una oportunidad para mí de evolución. Trabajar en la autoimagen. Hay muchas herramientas para trabajar la autoimagen de tipo psicológica, de tipo metafísica. Yo creo que ayudan muchísimo las afirmaciones. Hace un tiempo, y siempre me pasa que la gente me habla de técnicas, me dice, dígame tal o cual técnicas. Yo explico técnicas en mi canal. Sinceramente, no explico todos los días técnicas, porque es parte de mi trabajo, de lo que yo trabajo con la gente, pero sí suelo explicar cosas muy simples que ayudan a provocar grandes cambios. Si vos tenés problemas en la autopercepción, en la imagen, está la autoestima por el piso, agarrás Google y pones afirmaciones para trabajar la autoestima. Agarrás 10 afirmaciones y empezás a repetirlas y te imaginas cómo se siente. Supongamos que vos tomás una afirmación y decís, yo merezco que me pasen cosas buenas, y si querés agregás algo, porque soy una buena persona, me merezco felicidad, salud, amor, etcétera, etcétera. Repetílo, 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 pero sentílo. Es muy importante jugar, como si a vos te dan un chiche, un juguete y sos un niño por primera vez. Bueno, una afirmación es un juguete. Jugá, experimentálo. Sentí. Permítase sentir esa afirmación. Después pasa otra, después a otra, después a otra. Pasó el primer día. El segundo día te buscas otras afirmaciones, pero es muy importante sentirlas para despertar emociones, para impactar sobre la energía, porque esto que hacemos impacta sobre la energía. La energía no se cura solo con vamos a hacer una limpieza ritual o vamos a hacernos reiki. La curamos también desde dentro de nosotros mismos. Si nosotros vibramos en el amor, la energía se cura. Si nosotros no nos amamos, por más que yo a usted le haga 20 limpiezas, usted no va a reaccionar o va a costar mucho la reacción, porque usted se está diciendo y se está viendo al espejo y se está rechazando. Entonces yo, sí, soy brujo, pero hablo de una manera muy real. ¿Para qué sirva? Porque ¿de qué sirve que yo le diga a una persona vamos a limpiar la energía, entonces usted vamos a desbloquear los chakras y se va a amar? Y usted dice, gracias Rodrigo, usted es un genio, pero resulta que usted se rechaza, usted no toma conciencia de todas estas cosas que expliqué desde el principio en los 10 minutos que vengo hablando. Entonces, ¿de qué va a servir? Supongamos que se alinean un poco los chakras, pero usted va a seguir siendo la misma persona que depende de lo que pase alrededor para sentir que vale algo. Y si alrededor las cosas no van como usted quiere, entonces usted se siente una mierda de nuevo y me va a decir, Rodrigo, la limpieza sí, me hizo bien, me sentí bien un día, dos, tres, una semana, y después me volví a sentir una mierda. Entonces, tiene que haber como una responsabilidad en la persona si quiere transformar su vida, si de verdad lo quiere hacer, ¿no? En el tipo de camino que propongo yo, mágico, como muchas personas que hacemos esto, ¿no? Que cada uno propone su camino, lo que le parece lo correcto, ¿no? Entonces, para trabajar, mejorar la autoimagen, empiecen a jugar con afirmaciones y empiecen a sentirlas, empiecen a visualizar que eso que ustedes quieren lograr ya está, ¿no? Si usted dice, yo soy salud infinita, empiece a imaginar y a sentir que usted tiene salud infinita. Y por supuesto, eso tiene que estar acompañado por los cuidados necesarios, porque en este plano humano estamos para actuar a través de un cuerpo físico, ¿no? Entonces, si usted dice, sigue mi consejo, ¿no? Usted dice, bueno, usted me está explicando que tengo que mejorar la autoimagen, ok, que yo no soy lo que tengo, bien, entonces voy a buscar algunas afirmaciones, las voy a sentir, bien, bien, tengo que pensar en el plano espiritual, no soy solamente un cuerpo humano, bien, hasta ahí vamos bien, pero después usted no hace nada. Usted dice, no, bueno, me tomo unas pastillas para bajar la ansiedad y como comida chatarra y me tomo un poco de cerveza y después tomo vino y no hago actividad física, ahí estamos fallando, ahí hay que trabajar también. O sea, si es que queremos trabajar de manera holística, por eso, generalmente en la biografía, la información sobre mí en las redes sociales va a decir brujo, pero también va a decir coach holístico, coach holístico significa holístico que integro todos los niveles, no es que solo trabajo a nivel energético, por eso los consejos míos están muy conectados a lo psicológico, a lo mental y también no es una cuestión menor dejar el cuerpo de lado y no intentar cuidar el cuerpo porque si vos querés estar bien y no haces actividad física, no moves el cuerpo, no moves las hormonas, te la pasás en tu casa mirando al techo, esperando que se manifieste la ley de atracción, en algo estás fallando, no te das cuenta que tenés que hacer algo por vos también, que implica de manera holística intentar hacer una actividad física, salir, hacer cosas que te diviertan, o sea, lo que escuchamos marca quiénes somos, si todos los días estamos viendo tres horas la noticia de la guerra y del pinchazo y estamos peleando con la gente, que pinchazo sí, que pinchazo no, es todo conflicto en la mente, entonces queremos estar mejor pero estamos discutiendo con la gente porque si él se da el pinchazo entonces es una oveja que sigue un rebaño y no es consciente entonces yo se lo tengo que marcar y la otra persona me dice que yo soy un ignorante entonces cómo me va a decir entonces me pongo a pelear y en qué gastamos la energía, qué estamos escuchando todo el día, estamos escuchando cosas que nos motivan, que nos ayudan a ser mejores personas o todo conflicto, pelea, discusiones o estoy poniendo cosas espirituales para que en realidad las vea mi ex y se sienta mal o se sienta un boludo o se sienta una boluda porque yo a veces noto que los comentarios que la gente pone en realidad son muy espirituales pero en el fondo tratan de herir a alguien, de hacerle ver a alguien que yo estoy despierto y vos no vales nada, no servís, me lastimaste, son formas de reproche, a veces utilizamos la espiritualidad para hacer sentir mal a alguien, entonces hay que hacer, hacer implica desde actividad física desde hacer cosas que nos brinden entretenimiento porque el entretenimiento lo que ayuda es a conectarse de vuelta con la felicidad, con las cosas simples, entonces vos te escuchás una canción, no una canción que te lleve a una situación melancólica de hace 10 años atrás como en un trabajo que yo propuse hace unos meses respecto de trabajar una canción y la persona agarró una canción en donde digamos se conoció con su ex y toda una situación maravillosa, claro, pero si queremos sanarnos, si queremos soltar a la persona definitivamente, ¿cómo vamos a agarrar una canción que nos evoca el día que nos conocimos? Vamos a generar una nostalgia bárbara, cuidarse con la comida, pero cuidarse no significa estar menos gordito más gordito no, cuidarse significa comer frutas, verduras, no comida chatarra, implica tomar agua, no ir y tomar media botella de vino o gaseosa, o sea, son pequeñas cosas que terminan haciendo la diferencia, porque a veces la gente quiere hacer toda la diferencia con un ritual y no entiende que la transformación viene dada por pequeñas cosas que hacemos todos los días, pequeñas cosas en donde empezamos a darnos cuenta, y cuando nos damos cuenta se nos cae el velo de golpe en cinco minutos y vemos que en los últimos meses, en los últimos años nos dejamos de lado, no nos cuidamos, no nos importó, no nos preocupamos por nuestro lado espiritual, nos apegamos a lo que teníamos, entonces, claro, como teníamos un montón de cosas, nos sentíamos fuertes, de pronto las perdimos y ese perder las cosas no es una casualidad, quizá está en los planes del universo, perder todas las cosas para trabajar por primera vez en tu vida en vos mismo, y eso, ¿a cuántas personas le pasa? ¿cuántas personas le pasa que a partir de perder todo empiezan a trabajar el camino espiritual? Y mientras no pierden todo, no les interesa, no conectan, siguen en el nivel tercera dimensión, y está bien, no hay nada malo en eso, simplemente que la experiencia vital se amplía, se profundiza, si de pronto a veces uno tiene una gran pérdida, porque si no, no lo entendemos, se los digo por experiencia personal y de atender gente, si a veces no ocurre un colapso en la vida de los seres humanos, no despertamos, a veces ese es el camino, y no es fácil de entenderlo, empecemos a escuchar la voz interior, una persona hablando de este tema me dijo, sí, yo escucho la voz interior, y la voz interior ¿qué le dice? No, la voz interior me dice que todos estos deseos se tienen que materializar, ok, muchos de esos deseos pueden ser buenos, otros pueden no hacerle bien, depende la situación, pero la voz interior es una voz de sabiduría, en general no es la que está asociada a los deseos, los deseos no son malos, no todos los seres humanos tenemos deseos en general, no hay problema por eso, pero la voz interior es una voz que no te va a hablar tanto de los deseos, sino del camino que hay que seguir, del camino correcto, esa es una manera de diferenciarla para mí, si vos decís escucho la voz interior ¿y qué dice la voz interior? ¿y qué quiero mucho dinero? ¿qué tal persona tiene que volver a mi vida? ¿qué tiene que pasar? ¿esto o lo otro? bueno, puede ser que todo eso te haga muy bien, pero la voz interior es una voz distinta, distinta, o sea, es una voz de mayor sabiduría, que te indica el camino, el camino que te puede indicar, sí, al lado de esta persona está el amor, no la tenés que dejar perder, ok, ok, pero es sutilmente más distinta, ¿no? porque yo a veces veo, sí, Rodrigo, pedí una señal al universo a través de los sueños y resulta que hoy a la noche se da un sueño y el sueño está conectado a todos los deseos que tenemos nosotros, que quizás son deseos que no nos hacen bien, entonces al otro día la persona me dice, el universo contestó, tuve un sueño y el sueño fue que todos estos deseos que le digo ahora, ok, pero quizás es otra la señal del universo, quizás eso simplemente es una expresión de lo que vos deseas, que si vos lo analizás te da cuenta que no te hace bien, o sí, o puede que sí, o sea, no es que intento confundir a la gente, sino intento explicar que las cosas pueden ser de muchas maneras distintas y que vamos a elegir cuál es la interpretación según nuestro nivel de conciencia, si estamos desesperados, estamos vibrando bajo, vamos a ir siempre por el lado de que los deseos que tenemos son todos buenos, si vamos a tener mayor discernimiento y la vibración vibra alta, vamos a poder analizar qué deseo me hace bien, qué deseo me hace mal, y si estamos en la iluminación no vamos a desear nada, vamos a aceptar lo que es y vamos a vivir la vida en ese nivel, hasta ahora yo no conocía a ninguna persona así, porque en general nos movemos con deseos los seres humanos. bueno, vamos a contestar algunas preguntas, voy a empezar primero por el YouTube, Elizabeth, mi pareja terminó conmigo ayer y no sé si regresará, lo que no hay que preguntar es si regresa o no, más bien entender que algo que se rompe hace 24 horas a uno lo desequilibra tanto que uno no puede pensar en profundidad las cosas, entonces como no podemos pensar lo único que queremos saber es si vuelve o no, o sea, está bien si vos lo preguntás, vos buscaste a erotistas sí o no, vas a encontrar mil, pero no es eso lo que hay que hacer, hay que empezar a trabajar en vos, hay que evaluar la situación, equilibrar energía, dejar pasar unos días ver, porque si yo te digo, ok, si regresará o no, yo te digo, a ver si lo entendés Elizabeth, él regresa, vos decís, fantástico, Rodrigo, él regresa, entonces hoy me voy a dormir tranquila y por ahí te hago un favor pero después te perjudico porque después con el tiempo regresa la persona y ¿quién regresa? ¿vos sabés quién regresa? ¿un hombre consciente que te ama, maduro, para una relación fuerte o regresa porque no sabe que quiere en la vida? Si yo te digo, no regresa, vos decís, es la peor noticia que usted me puede dar, me deprimo y no voy a dormir en toda la noche, sí, pero por ahí eso te libera de una relación que no sirve para nada. Si yo te digo, él vuelve, vos decís, se vuelve y sí, pero esta vez le pregunto mejor y vuelve de manera consciente para hacer las cosas bien porque sé que estuvo buscando una terapia, yo poné que te digo sí y vos decís, fantástico, Rodrigo, entonces me quedo a esperar, no, no te quedes a esperar, empezá a trabajar en vos porque hay que ver si vos estás a la altura de una circunstancia así. Entonces, vos estás preguntando en ese nivel superficial porque esto te pasa hace 24 horas y todavía no podés procesar las cosas. Está muy bien si vos decís, Rodrigo, váyase al carajo, usted no me entiende, quiero que me digan sí o no, nada más, todo bien, no hay ningún problema, por eso yo no me enojo, yo lo entiendo, no te preocupes, vos buscá y te van a decir sí, 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 no, sí, 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 no, te van a decir mucho sí, ¿no? Porque generalmente lo que pasa es eso. Bueno, las horas de sueño Kiborex están muy conectadas a la glándula pineal, a un buen funcionamiento de la glándula pineal, en general los problemas de sueño a veces tienen que ver con situaciones de estrés, cuando entramos en situaciones de mucha presión, de estrés o de malas vibraciones, a veces se dan problemas en los sueños, yo creo que hay que dormir lo que el cuerpo demanda, ¿no? Lo que pasa es que si vos me decís mire, me acuesto y me duermo 12 horas, es una barbaridad, generalmente entre 7 y 8, 9 horas, ¿no? Es lo normal, hay gente que duerme menos, pero yo te diría que empieces a llevar adelante una práctica que calme la mente especialmente a la noche y hay que ver cómo están las cosas durante el día, ¿no? Capaz que hay mucha presión, mucha complicación, bueno, hay que resolver algunos problemas a lo largo del día. ¿Qué recomiendo para calmar la ansiedad? Trabajar sobre la meditación, sobre afirmaciones, sobre visualizaciones, que hay muchas, muchísimas y ayuda mucho. Ed Mars, quisiera preguntarle cómo aumentar mi energía. Medito, pero no tengo resultado. Es que si vos estás meditando, visualizando, solo para tener más energía, quizá te pones una presión, quizá hay que soltar y dejar de pedir más energía, más energía, simplemente fluir y ver cuáles son los problemas que están en el momento presente y ir resolviéndolos. Por eso, no se trata solo de fórmulas mágicas, sino de empezar a hacer cosas sobre la vida de uno para ir resolviendo problemas, ¿no? No dejar todo así y solo hacer una meditación porque después si vos dejas todos los problemas, los problemas van a crecer y van a crecer y van a crecer, etcétera, etcétera. Y entonces vos decís la meditación no me sirve. No, es que no estamos trabajando en resolver los problemas. Una pregunta, ¿alhajas de oro para atraer a tu pareja como parte del ritual? ¿Es verídico para qué sirve? Y probablemente para que te roben las alhajas de oro, que era un típico, una típica estafa gitana, ¿no? Que le pedían a la gente oro, lo ponían en un pañuelo, lo hacían desaparecer y le decían tu deseo se va a manifestar. ¿Y dónde están las cosas? Y se desmaterializó el oro. Así estafaban antes. Ahora, yo no sé, yo no trabajo así con una alhaja de oro para atraer, nada que ver con lo que yo trabajo, como yo explico las cosas, nada que ver. Bueno, vamos al TikTok. A ver, buenas noches, a ver, buenas noches a todos. Bueno, es que la motivación, Sara, es muy importante en los trabajos de magia porque si no la gente hace el ritual y se queda a esperar, se queda a esperar. Antes se decía se queda a esperar para vestir santo. Esto es lo mismo, se queda a esperar, a esperar, a esperar. ¿Y qué hace esperando? O la chica antes que se ve que ahí me dijo muchas gracias. Quiero saber si él vuelve o no. No, no, no. Despertate. Dejá de esperar. Empezá a analizar un poco las cosas, a ver hacia dónde va en la vida. Bueno, pájaros, bebés de colores, pueden ser muchas cosas. Yo te diría, llegada de buenas noticias, buenas noticias que tienen que ver con conectar con una nueva vida. Los pájaros a veces tienen que ver con el aprendizaje del desapego, la felicidad simplemente por ser, por existir. Especialmente hay un animal de poder que es el colibri que está muy conectado a eso, ¿no? Lo que pasa que a veces cuando los seres humanos decimos animales de poder, quiero conectar con mi animal de poder, enseguida quieren conectar con el jaguar, con el tigre, con la fuerza. Pero les cuesta más hacer conexiones con el búho que es la sabiduría, con la serpiente que también es la sanación, o con el colibrí que es la alegría de vivir, el no apego, el soltar, el simplemente ser, que es un aprendizaje que le falta a mucha gente, pero cuando la gente conecta con el animal de poder, enseguida quiere ser el jaguar, imponer respeto, poder, fuerza, ser el rey de la selva y eso a veces está muy conectado al ego que tenemos los seres humanos, a nuestras carencias. A ver, estoy viendo las preguntas. ¿Qué me podés decir? Extraño a mi ex. Nada. La mamá lo separó, lo lleva a España y yo te pregunto, ¿y este hombre es un boludo o qué? ¿Qué es este hombre? ¿Qué clase de hombre es? Porque la gente siempre es infantil para describir la situación y dice, es que la mamá lo separó de mí, Rodrigo, y yo te pregunto, ¿y qué hombre bien plantado, que sabe lo que quiere, con equilibrio emocional, va a seguir a la madre en un cuento así? Únicamente un boludo. ¿No te das cuenta? Si es un boludo, ¿para qué querés que un boludo vuelva? Es lo primero que yo te pregunto. Salvo que vos estés no es que yo te quiera ofender, ¿no? Pero salvo que vos digas, no, pobrecito, lo voy a liberar de la influencia de la mamá y yo lo voy a hacer feliz. Salvo que vos lo pienses en ese nivel. Pero un hombre que sabe lo que quiere puede escuchar a la madre y discernir, y puede escuchar a la mujer y discernir y separar las cosas y actuar como un hombre adulto, aunque una diga blanco y la otra diga negro. Pero un hombre que se deja llevar y hace algo así no es culpa de la madre, es culpa del hombre. Porque el hombre es débil, no es estable, es manipulable y si es manipulable por la madre probablemente también es manipulable por vos. Entonces yo te pregunto, ¿qué clase de hombre es? Y vos me decís, él solo me busca para favores. ¿Y de qué te sorprendés? Sol, te lo digo con la mejor onda, ¿de qué te sorprendés? Por ahí no estás enfocando lo que estoy diciendo hace tres días. Es que Mariano Rojo, ¿cómo te va? Mariano, es que liberarse de un ex implica todo un trabajo de transformación en uno mismo. Y no es solo decir vamos a hacer un ritual para cortar el cordón energético o un ritual de liberación. Va a venir bien, te va a hacer bien, fantástico. sino también para soltar mentalmente, para reparar el daño que quizá la persona causó o vos te causaste para perdonarte, provocar un cambio para atraer otro tipo de situaciones y eso es un proceso. ¿Por qué alguien se aferra a una persona que no le hace bien? Por ego, por falta de inteligencia emocional, por falta de conciencia. Fijate todo lo que me está diciendo Sol, vos léelo. Entonces cualquier persona centrada le dice disculpame, ¿para qué querés este hombre de vuelta? ¿Para qué lo querés de vuelta? ¿Es porque tenemos un hijo? No, no es un argumento para que alguien esté a tu lado. No alcanza. No se es feliz con alguien solo porque tenemos uno, dos o tres hijos o estuvimos mucho tiempo juntos porque la relación tiene compatibilidad, es madura. Por eso, no sé, yo a veces pienso que se equivocan de brujo, tienen que buscar otro tipo de brujo. Muchas veces experimentar un poco toda esa locura y después, porque a veces las personas necesitamos pegarnos diez golpes, ¿no? Para decir, bueno, me doy cuenta. Sí, ahora entiendo, ahora entiendo. Es que lo amo, bueno. Y bueno, y cuando uno pregunta, ¿y qué amas de la persona? El destrato, el no atender a tu hijo, el no escucharte, el dejarse influenciar por tu mamá, y dónde está la compatibilidad para que una relación de amor funcione. No sé, yo entiendo que puede haber problema entre dos personas que se aman, ¿no? Pero en algún punto tiene que haber una inteligencia entre los dos para resolver los problemas. Los rituales no pueden resolver todos los problemas y menos los problemas de falta de madurez de una persona. Pero me parece que ya con lo que te vengo contestando sola, hace tres días no me captaste, yo no soy la persona adecuada, vos tenés que buscar a una persona que diga lo que vos querés escuchar, darle para adelante, experimentar todo ese nivel, porque a veces necesitamos atraer la misma historia que vivimos, darle para adelante y ponerte a pensar en algún punto, porque puede ser que siempre sea el mismo resultado, porque estamos insistiendo con lo mismo, porque el camino está cerrado, porque no vamos a conseguir lo que queremos a veces, porque no nos hace bien porque se terminó, en muchos casos, pero bueno, no hagas caso a lo que digo yo, busca y darle para adelante y que sea lo que en todo caso el universo disponga. A veces amamos a las personas que nos joden, con eso yo no estoy diciendo que no haya que luchar por amor, pero esto tiene un límite, uno no puede permitir cualquier cosa y decir, no, yo lo aguanto en el nombre del amor, es que ya no es amor, es que justamente ya no es amor, está faltando el amor hacia uno mismo, bueno, hasta acá llego, les deseo buenas noches a todos, no fue una salida larga, porque hice una salida sobre el mismo tema a la tarde, les deseo buenas noches a todos. gracias, ¡Gracias!